Esto está repleto. Estos jalapeños rellenos están arrasando. ¡Rayos! Lo siento. ¿Sam? ¿Ryan? ¿Qué haces aquí? Vine aquí con unos amigos. ¿Vas a comerte eso o solo lo vas a columpiar? Lo siento. No querrás embarrar grasa de jalapeño en tu sensual camisa de seda. Ven aquí. Muchas gracias. Te lo agradezco. Y bien, ¿esos chicos estudian leyes contigo o...? ¿También son desnudistas? ¿O ambas? Son amigos de la escuela que eligieron este sitio para desestresarse antes de los finales. Y de todos los bares de Atlanta tuvieron que escoger la Mirage, ¿eh? Sí, la decoración. O tal vez tú los convenciste de venir por otras razones picantes. Vamos, Sam. ¿Tú sabes por qué? ¿Hay cosas extras que les gustan aquí? ¿El nuevo sándwich de atún? No, hablo de las acompañantes de calidad que usan la Mirage, como sucede. ¿Qué estás diciendo? Acompañantes. ¡Shh! Por favor, no grites esa palabra. ¿Hablas en serio o es un tipo de broma de iniciación de la universidad? ¿En serio no sabías? No, no sabía. Estaba ocupado. Pues, de acuerdo a mis amigos, al menos habían seis trabajando las últimas dos semanas. Sí, yo, bueno, pensé que tú te llevabas una tajada. No soy proxeneta. El trabajo sexual solo es un problema si no se hace con respeto mutuo de ambas partes. Bueno, debes estudiar el código de Georgia 16-6-9 para tu examen, ¿de acuerdo? Porque la prostitución es algo ilegal y no necesito ese problema. Este lugar ya es apto para las familias, para mascotas, para el LGBTQ y no puede serlo también para acompañantes. ¡Dije bingo! Que nadie se mueva. Quedan arrestados por prácticas de prostitución. Yo no hice nada. Te tenemos grabada aceptando dinero por sexo. Ya sé que diriges un servicio de acompañantes en mi hotel. Vas a ir a la prisión, señorita. Esto es una vil trampa. Bueno, dejaremos que el tribunal decida eso. A menos que tú y tus amigas prometan no volver a acercarse a la Mirage jamás. Entonces yo podré hacer que esto desaparezca y olvidar lo que pasó. Hay algo sospechoso en todo esto. No, no, no. Nada sospechoso. Solo que tengo una buena relación con la policía. Pero no puedo ayudarte si no aceptas. Y escucha, estoy seguro que hay muchos hoteles a los que les encantaría tenerte. Así que, ¿qué dices? ¿Trato? Hecho. Oficial, ¿podría aflojar las esposas? Me cortan la circulación. Sí, disculpa. Creo que me tomé muy en serio el personaje. De acuerdo, sí. Pero bueno, sí. Normalmente son solo un apoyo. Muchas gracias por hacer esto. Oh, sí, fue divertido. Y creo que es cuando más he usado el disfraz también. Oh. Pero, en general, fue un éxito, sí. Un éxito. Sí, definitivamente lo fue para Bianca. Se llevó mi dinero. Lo siento.